La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Los primeros días de Jesús Y vamos a la palabra del Señor Justo en el Evangelio de San Mateo en el capítulo 2 Los versículos del 1 al 5 dicen de esta manera Cuando Jesús nació en Belén de Judea en los días del rey Herodes Vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle Oyendo esto el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo Les preguntó ¿Dónde había de nacer el Cristo? Ellos le dijeron en Belén de Judea Porque así está escrito por el profeta La Santa Biblia no da demasiados detalles Sobre la niñez de Cristo Jesús De hecho bien podríamos contar los versículos en donde se habla Algo de la niñez de Cristo Jesús Sin embargo los pocos registros que tenemos de esa etapa de Jesús Nos muestran que en realidad el mismo Jesús Desde su nacimiento pasó por crisoles Que los seres humanos muchas veces también nos toca pasar Veamos algunos versículos en los que se menciona algo de la infancia de Cristo Jesús Como ya leímos dice que nació en un pesebre San Lucas capítulo 2 y versículo 7 dice Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre Porque no había lugar para ellos en el mesón Es sorprendente como el dueño del universo no tenía donde nacer Además según San Mateo capítulo 7 o digo 1 y versículo 7 al 18 Dice que fue perseguido por Herodes porque lo quería matar ¿Cómo ocurrió esto? Bueno esta parte de la Biblia dice Entonces Herodes llamando en secreto a los magos Indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella Y enviándolos a Belén dijo Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño Y cuando le halléis Hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore Esta es una diríamos propuesta para que le lleven información Pero en realidad en el fondo no era que él quería adorar Él realmente quería asegurarse que no se levantara otro rey Y lo que más adelante dice la palabra del Señor acá en el versículo 16 Que Herodes entonces dice Cuando se vio que no le dieron la información Y él se vio burlado por los magos Se enojó mucho y mandó dice matar a todos los niños menores de dos años Que había en Belén Y en todos sus alrededores Conforme al tiempo que había inquirido de los magos En otras palabras Él quiso asegurarse de que no creciera ese niño A quien le llamaban rey Así que Jesús desde pequeño fue perseguido Y no por un amiguito Sino que por un rey Para poderlo matar ¿Qué más sabemos de él? Bueno Dice en San Lucas capítulo 2 Versículos 22 al 24 Que dice Que cuando se cumplieron los días de la purificación Conforme a la ley de Moisés Le trajeron a Jerusalén Para presentarle al Señor Jesús cumplió Juntamente con sus padres Algo que se hacía Y aún se hace ¿Verdad? Como es traer al niño O a la niña Y presentársela al Señor En el templo Jesús también fue presentado En el templo a Dios Y también La manera en que él iba creciendo Era una manera integral La Biblia dice en San Lucas 2 52 Que él crecía En sabiduría Y en estatura Y en gracia Para con Dios Y los hombres No dudamos Que Jesús pasó también Por crisoles Muy muy Candentes Por eso él es Nuestro ejemplo Para decirnos Se puede salir adelante Dios te bendiga ¿Verdad? No dudamos Se puede salir adelante No dudamos En el templo a la la